En México, cada 28 de agosto celebramos el Día del Abuelo, fecha en la que rendimos homenaje a los integrantes más importantes del hogar y también este día se conmemora el Día del Adulto Mayor. A los abuelos se les ve como una parte fundamental en la integración de la familia y de acuerdo con doña Mari de 62 años, quien es abuela de 8, a los nietos no solo hay que consentirlos sino también educarlos. Pues más que nada los valores, yo tuve la dicha de enseñarle a mis hijos, no fui mamá trabajadora, de convivir con ellos, disfrutar sus momentos de preescolar desde la infancia, o sea toda la niñez, estuve con ellos, participé en las escuelas y todo y ahora este es lo que yo les enseño a mis nietos, a mis hijos que les enseñen valores porque se están perdiendo la verdad, ahorita ya hay muchas situaciones muy difíciles y es lo que me preocupa más, darles esa educación a mis hijos porque la verdad sales a la calle y no sabes con qué niñitos te vas a encontrar, la verdad, porque todo viene del hogar, la educación viene del hogar, no echemos la responsabilidad total a los maestros o en las escuelas, no. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, actualmente hay casi 13 millones de personas mayores de 60 años en México, que equivale a un 10% de la población, según proyecciones también para el 2030 esa población superará los 20 millones de personas. En Michoacán se estima que hay más de 513 mil adultos mayores, de los cuales 237 mil son mujeres y 275 mil son hombres mayores de 60 años, y para Mari la edad solo es un número, y a la par de consentir a sus nietos desde hace más de 10 años, también el baile se ha convertido en su pasión. Yo tengo 10 años disfrutando mi baile, me encanta el baile, en las fiestas también me encanta bailar, lo disfruto mucho, me vine exactamente por la pérdida de mi marido porque te entré en una depresión, y esto me ha ayudado maravillosamente, me ha sanado de todo, bendito Dios, hasta ahorita no hay hipertensión, no hay diabetes, no hay nada, y gracias a Dios todo muy bien, y lo disfruto. Sí les he dicho, de 9 a 10 no me quiten mi tiempo, de 9 a 10 no estoy para nadie, y ya lo disfruto, sí, ni para los nietos, y cuando están conmigo me los traigo. Aquí se están, no les gusta, ahorita a la juventud no les gusta hacer ejercicio. En el marco del Día del Abuelo se invita a visitar a los adultos mayores que viven en asilos y hospitales, y sobre todo se hace un llamado social para no abandonar a los abuelos y brindarles la mejor atención. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla.